Hola amigos y bienvenidos a otro programa de alternativa visual con la doctora Huilda Santiago y este es su servidor de siempre Eric Morales. Amigos hoy tenemos un programa tremendo, vamos a estar hablando de la córnea, trasplante de córnea y las posibilidades de tratamiento para lo que resulta después de este tratamiento. Recuerden que para mensajes de texto nos pueden conseguir el 525-4421 para coordinar citas, sugerencias, preguntas de los programas. Ahí en confianza ese teléfono siempre está operando. Doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Mejor que bien y mejor que mucho. Excelente, tenemos un programa formidable, así que los amigos jóvenes de 50 años en adelante, pues estén bien pendientes como decía mi abuelo, papel y lápiz en mano para que tomen nota de lo que vamos a hablar aquí hoy. Vamos a tener también un invitado, un paciente distinguido de una de nuestras oficinas, así que no se nos vayan que va a estar bien bueno. Doctora y al amigo director que siempre le gusta el asunto este de los pensamientos, para todos esos amigos que están allá afuera que siempre los errores consistentes lo justifica como que son errores para justificar las metidas de patas que damos en la vida una y otra vez. Mire lo que dice Pablo Coelho sobre esto y tome nota, cuando repites un error ya no es un error, es una decisión. Los dejo con eso y vamos entonces, doctora. Uy, eso estuvo fuerte. No, no, eso es, es que quería darle duro al amigo director hoy. Pero eso está bueno, definitivamente me gustó. Sí, porque es así, consistentemente nosotros los seres humanos hacemos dos cosas, o justificamos las metidas de patas como que son errores o le echamos la culpa a alguien porque usted sabe que la culpa no la quiere nadie, la culpa es huérfana. Bueno, doctora, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es la tan mencionada córnea? Eric, la córnea es la parte del ojo, la parte transparente que queda encima de la parte del color, encima del iris. Es un tejido transparente que muchas personas yo creo que no saben ni que existe por decir así, porque él es transparente y pasa desapercibido. Mira, es exactamente lo que está encima del color, o sea que en realidad no se ve. Si lo miras en esta ilustración, qué pena, para los que nos escuchan en la radio no pueden ver estas ilustraciones, pero si aquí estamos viendo qué es en realidad la córnea. Bien, esa es la parte que está frente del ojo, encima del iris. Y en la ilustración de la derecha pues la pueden ver, ves como de lado, para que vean cuál es el orden de las estructuras del ojo. Y sí, eso es lo que queda en la parte del frente. Doctora, ¿cuál sería la función de la córnea para que nos vayamos ubicando en términos de importancia de esta parte de nuestro ojo? Sí, la función más importante es que por ahí es por donde entra la luz al ojo, imagínate. De ahí pasa por la pupila, que es el centro oscurito que queda en el medio del iris, y de ahí sigue al cristalino, al lente cristalino, el famoso lente cristalino que es el donde dan las cataratas, y de ahí pues, ¿verdad?, a la retina. Pero la entrada en el ojo es a través de la córnea. Si eso se opaca o se daña, ¿verdad?, por diferentes condiciones, entonces estamos en problema. Doctora, ¿y por qué se trasplanta una córnea? Pues, se trasplanta porque en ocasiones pierde la transparencia, y cuando pierde la transparencia no puede entrar la luz, ¿ves? O sea, se puede opacar, pueden ser distrofias congénitas, pueden ser enfermedades, pueden ser golpes, hay muchas razones por las que esa córnea se pueda dañar, ¿verdad? Es así, suena un poco raro, pero hay muchísimas, muchísimas condiciones que pueden dañar la córnea, y eso son pues razones para trasplantarla, para sacarla, ¿no?, porque ya no funciona. Si no entra la luz correctamente en el ojo, y claro, depende la severidad, ¿no?, porque la córnea se puede ir opacando, la córnea se puede ir, como decir, afectando, y en un principio la persona puede todavía tener visión, ¿ves? No es que rápido que haya una infección, pero hay, por ejemplo, infecciones recurrentes que le dan a algunas personas, que afectan, ¿no?, y se van ocurriendo, ¿verdad?, lo que se llaman cicatrices en la córnea, y esas cicatrices, sobre una sobre otra, pueden dañar la entrada de la luz, y entonces que pasen enfermedades, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy, eso es lo que nos compete en el día de hoy, específicamente que se haya dañado por una condición, por una enfermedad como tal del ojo, y entonces sea necesaria, porque estas enfermedades, igual, algunas personas, como lo que es el queratocono, ¿no?, específicamente el queratocono, puede ser algo leve, moderado o severo, pero generalmente es progresivo, a algunas personas se les estanca, pero hay otras que no, y si progresa, llega un momento en que la distorsión de la, es tanta, la persona ve tan distorsionada, y tan borroso, que realmente ya no hay más opciones, sino que hacer lo que se llama un trasplante de córnea, que tiene varios nombres, de hecho, queratoplastía también, se llama corneal graft, hay diferentes nombres para lo que es un trasplante corneal. Fíjense, muchas personas piensan que esto es un proceso relativamente sencillo, y que eso es como quitar y poner una pieza de un carro, y yo me imagino que eso no es así, porque tienen que haber, y darse un sinnúmero de factores para que todo funcione bien, y me parece que la pregunta siguiente, por definición, por default, tendría que ser, ¿qué pasa?, ¿cuáles son las posibilidades con la salud visual como tal, con su visión, con su agudeza, a los pacientes que son trasplantados? Bueno, pues mira, yo quiero que eso te lo hable bien nuestro invitado, pero que eso lo vamos a ver más adelante, pero en realidad no es tan sencillo como parece, o sea, no es tan, quisiéramos que fuese así, como cuando uno tiene, no sé, otra cosa del cuerpo, las mujeres que se las sacan, o se ponen, se quitan, pero realmente no es tan sencillo, cuando hablamos de los gestos es muy delicado, todo es muy delicado, y realmente, pues hay unas, pueden haber complicaciones, la visión no queda tampoco tan clara como uno quisiera, porque uno dice, bueno, me están poniendo una córnea, una córnea nueva, de repente voy a ver, perfecto, no es así, así que, vamos ya. Muy bien, amigos, vamos a una pausa, y cuando regresemos, venimos con nuestro paciente distinguido invitado, no se nos vayan. Gracias. 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 Gracias.